bendiciones hermanos sean todos bienvenidos a paternoster te saluda tu hermano josé manuel gutiérrez pues si quieres ayudar a este canal puedes adquirir este libro oraciones por las benditas almas del purgatorio un libro de mi autoría que puedes encontrar aquí debajo en la descripción de este vídeo encontrarás un link para adquirir ese libro en el cual pues nos ayudará para encontrar esas oraciones con las cuales pues podamos llevar esos sufragios a las benditas almas del purgatorio yo hacía una pregunta estos días a los hermanos si querían que siguiera contándoles pues historias reales del purgatorio historias que tienen nombres tienen apellidos y sobre todo muchísimos testigos no es que nos estemos inventando una historia para tratar de encontrar una enseñanza dentro de ella una historia fantasiosa que yo me inventé verdad eso no tendría al final pues ningún sentido pero lo que sí tiene sentido es las diferentes experiencias que han sucedido y suceden en el cementerio de San Miguel aquí en Málaga y digo esto porque hay muchísimas personas que se han encontrado cara a cara con almas del purgatorio pero es que yo no creo José Manuel pues el día que tú te encuentres una de esas almas cara a cara en tu vida pues entonces vas a creer y vas a querer rezar por ellas porque tú querrás de que cuando tú estés en tu purgatorio haya personas también que recen por ti en esta ocasión os quiero hablar de una aparición en ese cementerio fíjense que curioso que esa aparición es de un sacerdote un sacerdote mayor llamado Eliseo y que hasta el año 1946 en enero hasta que él falleció en esa fecha en enero del año 1946 pues cuidaba de la capilla de San Miguel no son pocas las personas que yendo de visita a ese cementerio se han encontrado directamente cara a cara con este sacerdote y cuando han llegado a verlos pues no no han sentido nada especial porque pensaban que era cualquier persona que estaba allí de visita pero veían al sacerdote pues con todos los ornamentos sacerdotal verdad iba vestido de sacerdote con su casulla con todo no como si fuera a celebrar misa y las personas lo veían y no reparaban en nada pero cuando hablaban con cualquier responsable del cementerio pues le decía pues mira he visto un sacerdote aquí lo acabo de ver hace dos minutos iba caminando para allá y hacían cualquier tipo de pregunta no entonces los responsables ya sabedores de que eso sucedía le preguntaban cómo era el sacerdote y le decían pues mira era alto porque es cierto era un hombre alto pelo algo cano y le decían con total naturalidad así es don eliseo y qué hace aquí dice pues bueno don eliseo era era hasta el año 46 un sacerdote que cuidaba o estaba al cuidado de la capilla de este cementerio de san miguel hasta el año 1946 verdad fecha de su muerte de su fallecimiento y fíjense fíjense que ese alma pues está haciendo su purgatorio allí o al menos se deja ver en el lugar donde seguramente este sacerdote tenga que reparar por diferentes pecados recordemos no es solamente pedir perdón sino también retribuir por ese pecado no es voy robo un banco y pido perdón robo el banco pido perdón y reparo el daño que yo he hecho de ahí es la razón de purgar nuestros pecados en el purgatorio muchas personas pues se creen que porque una persona sea sacerdote obispo papa religioso religiosa pues van a tener más facilidad que tú o que yo de alcanzar el cielo dice el señor que al que mucho se le da mucho se le exige y por eso si un sacerdote una persona ha tenido la dignidad de ser sacerdote o religioso obispo o incluso papa a ese que se le ha dado mucho también se le va a exigir mucho porque de qué te sirve ser sacerdote si no cumples con tus obligaciones como sacerdote das misa sin creer en la santa misa no crees en la transubstanciación rehúyes para no confesar a tus feligreses no estás atento a la necesidad de tu parroquia porque eres sacerdote y eres pastor y eres quien tienes que cuidar de ese rebaño que dios te ha dado y a ti que mucho se te ha dado también mucho se te va a pedir y de ahí es que se le exija mucho a ese sacerdote y pase ese purgatorio en el lugar donde donde pues realizaba ese tipo de pecados podría ser pecado de omisión verdad y digo esto porque también yo recuerdo padre pío estando en el oratorio en san joven y rotondo se encontró en una ocasión con un chico joven él creía estar solo y de repente pues se encontró allí a otra persona y le preguntó que quién era y le dijo que él era un antiguo novicio pero que había muerto y que debía de pasar allí su purgatorio delante del sagrario porque el pecado por el cometido es que pasaba siempre por delante del sagrario sin hacer ningún tipo de reverencia como si estuviera pasando por cualquier lugar y era ese lugar en esa capilla delante del sagrario donde tenía que reparar es como si recuerdo en el vídeo del padre javier hace unos días que decía que si fallecemos y imagínate que teníamos que haber escuchado dos mil ochocientas cincuenta y cuatro misas imagínate y tú simplemente pues has podido ir a dos mil misas pues al resto de misas tendrás que pasarla en el purgatorio de ahí es cuando dicen los santos los místicos que en la santa misa sobre todo en la consagración se hacen presentes las almas del purgatorio la virgen los ángeles los santos es como esa canción no sabemos si en la misa es el cielo el que baja o nosotros subimos no se sabe muy bien sino que nos mezclamos verdad nosotros los de la iglesia peregrina nos juntamos de manera mística con los santos ángeles arcángeles la virgen maría nuestros difuntos queridos y las almas del purgatorio yo no creo en eso no creas no pasa nada no es dogma de fe son revelaciones privadas yo sí creo que eso es una realidad han sido varios los místicos varios santos los que afirmaban la misma cosa y lo creo a la sazón de lo que acabo lo que acabo de decir este sacerdote eliseo en el cual pasa su purgatorio allí delante de la capilla del cementerio de San Miguel y creo también firmemente en lo que dijo Padre Pío de ese novicio que iba a pasar su purgatorio delante del sagrario por eso por eso recemos muchísimo por las benditas almas del purgatorio adquiere este libro precioso repleto de oraciones para ayudar a las almas del purgatorio lo tienes aquí debajo en la descripción del video tienes el link directo para poder adquirir este precioso libro y con él pues ayudarás a las almas purgantes pues a ser o a llevar esas penas de una manera más llevadera llevar esos sufragios para que nuestros seres queridos pues pasen un purgatorio más corto y cuanto más tiempo recemos pues menos tiempo pasarán en el purgatorio además es una preciosa obra de misericordia a los ojos de Dios una obra espiritual de misericordia llevarle esos sufragios esas oraciones a nuestros difuntos y también a esos difuntos que no conocemos y que si queremos ayudar a que alcancen muy pronto el cielo Dios te guarde Dios te bendiga